Música Mi vida te querés en la cama Se divide blanco-negro El de agua en mar El fin o el jam Es así De amarillado Entre la vaga y la poca luz se refleja Saca los demonios y todos hacia afuera Un brillo que se gliese y cambia la esencia Curan las heridas pero quedan las flechas rotos Con sonrisas dibujada en las caras Ojos que muestran la verdadera piel del alma Tempestad en invierno no dan frutos Y la luz que da en el vacío Tempestad en invierno no dan frutos Y la luz que da en el vacío Luz que permite alumbrarte Perseguirte para desjuzgarte ¿Qué? ¿Qué? Dualidad entre seres Distintos, materia, espíritu Poco realismo, mucho idealismo No cae, no cae Hacia penumbras del silencio Un espiral con los cajones del cerebro Tempestad en invierno no dan frutos Tempestad en invierno no dan frutos Tempestad en invierno no dan frutos Y la luz que da en el vacío Gracias por ver el video